Bueno, muy buena noche. Vamos a comenzar. Y soledad por una vida. ¡Gracias! 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 Música Y hablar con el villano Si quiero una paz a mi casa Música Solo es cantarme Solo es cantarme Y me toca la voz Y yo dije Música Vamos a continuar con Granita Música 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 ¡Gracias! 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 Y llora, ay, toro, y yo, te hemei, fe, me he, me he, me he, me he, me behe, me imperdigni, me querido, corazón. ¡Vamos! ¡Vamos! Si algún día yo a mí Te llamarai Y tú no me viera Si algún día yo a mí Te llamarai Y tú no me viera La muerte 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 Y si usted ella para oír uno, oír el amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!